El día de ayer tuvimos muchas ceremonias, muchas fiestas, mucho encuentro y dentro de este mismo espíritu del Paukarraim y de este espíritu del Renacimiento, de este espíritu de la energía, queríamos hacer la entrega pública y simbólica del Currículo Nacional a las 14 nacionalidades. Para nosotros es extremadamente importante reconocer los avances y sobre todo los desafíos que todavía tiene la educación intercultural bilingüe en el Ecuador. Si bien es cierto, en estos últimos 10 años hemos tenido grandes avances, grandes progresos, hemos multiplicado la matrícula en educación infantil familiar comunitaria, teníamos en el año 2007 5.000 niños en educación infantil familiar y comunitaria intercultural bilingüe. Hemos pasado a 13.537, es decir, de 5.000 a 13.000, una multiplicación muy importante. En el año 2007 teníamos 95.400 niños en educación intercultural bilingüe. En este momento tenemos 153.000 niños y jóvenes en educación intercultural bilingüe. También un gran crecimiento, hemos multiplicado por 1.6 veces la matrícula en educación intercultural bilingüe. Hemos pasado de 5.200 docentes a 8.600 docentes, ustedes, los docentes, los profes que nos acompañan el día de hoy en educación intercultural bilingüe. Hemos multiplicado la matrícula, hemos atendido con mejor infraestructura educativa, con mejor educación, con mejores currículos, con mejores libros, con uniformes con pertenencia cultural, con alimentación escolar, muchísimo más a nuestra educación intercultural bilingüe. Pero además, algo que es muy importante, es que reconocemos el trabajo histórico que han hecho las organizaciones y las comunidades para estar en un punto como el que estamos ahora. El primer modelo de educación intercultural bilingüe fue emitido en el año 1993. Era un modelo que requería ser actualizado, era un modelo que tenía que ponerse a tono con el currículo nacional, que tenía que encuadrarse con los estándares nacionales, que tenía que encuadrarse con la política nacional. Nosotros reconocemos muchísimo esos esfuerzos de las organizaciones, que en el 93, después de grandes trabajos, grandes luchas, grandes enfrentamientos, lograron aprobar su primer modelo de educación intercultural bilingüe. Pero no era suficiente, no podíamos quedarnos con ese modelo anclado ya hace muchos años. El año pasado pusimos en vigencia el MOSEID, el modelo de educación intercultural bilingüe, que tomaba como base, como esencia, el trabajo hecho por las comunidades, pero lo ponía dentro del modelo nacional de educación. Lo ponía dentro de este modelo, en el que los niños de educación intercultural bilingüe tengan las mismas oportunidades que los niños de educación intercultural. tengan los mismos estándares, alcancen los mismos objetivos al terminar el bachillerato, puedan enfrentarse a la educación superior, al emprendimiento, a sus propios emprendimientos o al mundo laboral, con mejores herramientas. Por eso se pone en vigencia el modelo de educación intercultural bilingüe, que reconoce todas las especificidades de la educación intercultural bilingüe, y lo pone dentro de un marco nacional, de un marco de un currículo único para todo el país. Y hoy día es un día de fiesta, es un gran día de fiesta. Estamos entregando a la comunidad, a los representantes de las nacionalidades, a quienes tienen que hacer que esto sea posible, el currículo intercultural bilingüe en cada una de las lenguas, para cada una de las nacionalidades, construido en Minga, en un trabajo cooperativo, para cada una de sus nacionalidades, de sus pueblos y de sus niños, para que tengan el currículo en su propia lengua, en su propio idioma, con su propia cosmovisión, con su propio trabajo, con su propia forma de entender el mundo. Que si bien somos un Estado nacional, somos un Estado plurinacional, que tiene muchas nacionalidades, y que tenemos que reconocer todas estas nacionalidades dentro de este espacio geográfico maravilloso en el que estamos. Hoy día, aquí, frente a la Laguna de Colta, bueno, cerca de la Laguna de Colta, a los pies de la primera iglesia construida en el Ecuador, creo que este es el sitio más intercultural que podíamos elegir. Es un sitio en el que nos representamos todos, un sitio en el que todo el Ecuador se representa con las nieves perpetuas a un ladito, que ayer, si ustedes venían ayer, hubieran podido jugar con la nieve, porque nos nevó hasta la esquina. Tuvimos un día muy frío ayer, hoy día no está tanto, está un día precioso. Tuvimos nieve en la esquina, aquí a una cuadra. Una bendición de la nieve que vino por el Pauca Raimi, para darnos precisamente esa energía de poder entregar este currículo. En el año 93, si bien es cierto, se emitió el Moseib, se emitió el Moseib en Quicho. No había interpretación, no había traducción, no había para todas las nacionalidades. Hoy día, 2017, hemos puesto en vigencia, Margarita es muy buena para acordarse de los acuerdos ministeriales, esa se acuerda de todos. Yo me acuerdo de este porque es del 17, del año 17, entonces es más fácil. Pero ese es el currículo que pone en vigencia, el currículo nacional en las 14 lenguas y las 14 nacionalidades, para todos y para todas. Y por eso para nosotros es tan importante este día. De aquí la tarea, es una tarea permanente, la educación es una tarea permanente. Cada uno de los compañeros representantes de las nacionalidades va a llevarse el currículo a su nacionalidad, va a trabajar con sus compañeros docentes, va a trabajar con los compañeros técnicos, con los padres de familia, en interpretar el currículo para la actividad cotidiana, para cada unidad, para cada proceso de aprendizaje. Y reconocer que somos un Ecuador diverso, un Ecuador multicultural, un Ecuador lleno de colores. Y reconocer que ese Ecuador es el que merece tener el mejor sistema educativo del mundo. Y reconocer que no lo tenemos todavía. Todavía no lo tenemos. Tenemos un sistema educativo evaluado por las pruebas internacionales en calidad media. Todavía no tenemos ese mejor sistema educativo del mundo. Sin embargo, contarles que de otros países miran al Ecuador y nos regresan a ver. Y nos preguntan ¿Qué ha pasado con nuestro sistema educativo? Y el sistema educativo intercultural bilingüe del Ecuador es observado por otros países. Hay gente que viene a mirarnos de Bolivia, de Perú, de Colombia. Hay gente que nos invita para contarles qué es lo que estamos haciendo. No pueden creer que tengamos un currículo nacional único que además tenga una adaptación curricular para cada nacionalidad. Que tengan presiones curriculares para un solo bachillerato en todas las lenguas. Eso no nos pueden creer. Y tenemos, por supuesto, como dije cuando empezamos esta charla, esta conversación, muchísimos desafíos. Creo que uno de los principales desafíos es ampliar la oferta del bachillerato intercultural bilingüe. Todavía no todas las instituciones educativas interculturales bilingües tienen hasta bachillerato. Y todavía no en todos los distritos tenemos hasta bachillerato intercultural bilingüe. Creo que ese es uno de los retos fundamentales. Ampliar esa oferta para que nuestros niños, nuestros jóvenes alcancen hasta el bachillerato intercultural bilingüe. Puedan luego continuar su carrera en la universidad si lo desean, en el emprendimiento, en la vida laboral. Pero con herramientas propias de cada pueblo, de cada nacionalidad. Si tenemos oferta de bachillerato, hace 10 años no había oferta de bachillerato intercultural bilingüe. Era muy escasa. Sin embargo, yo creo que ese es uno de los grandes desafíos que nos queda todavía como país. Ampliar esa oferta del bachillerato intercultural bilingüe. Garantizar que en todos los circuitos, en todos los distritos interculturales bilingües tengamos por lo menos un colegio de bachillerato. Tengamos por lo menos una unidad educativa que dé toda la oferta y que permita a nuestros niños y a nuestros jóvenes tener ese tipo de formación. Pero nos miran de otras partes también porque resulta que el Ecuador está reconocido a nivel mundial como el sistema educativo más equitativo. Equitativo significa que todos los niños y jóvenes pueden acceder al sistema educativo en igualdad. Recordemos que en el Ecuador por constitución hay un tema muy importante. La educación constitucionalmente es un derecho. Y al ser un derecho, todos los niños y jóvenes, bueno, todos los niños que nacen en el Ecuador al nacer, solo por el hecho de nacer ser humano, de nacer niño, tiene ese derecho garantizado. Que es el derecho a tener una educación y a tener una educación con pertinencia, tener una educación con calidad. Los derechos no los puede garantizar nadie que no sea el Estado. El Estado, por definición, es el garante de los derechos. Es el garante de que los derechos humanos que tenemos como humanos se ejercen. Y es por eso que en el Ecuador, desde hace 10 años, la educación pública es completamente gratuita. Aquí nadie paga por asistir a la educación pública. Nadie paga por asistir a la educación hasta tercer nivel. Eso no sucede en otros países. Eso no sucedía en el Ecuador de hace 10 años. En el Ecuador de hace 10 años, para poder ir a la escuela pública, había que pagar una cosa que se llamaba bono voluntario de 25 dólares por estudiante. ¿Se acuerdan? Hace 10 años, no estoy hablando de hace millones de años, hace 10 años nada más en el Ecuador. Eso se ha eliminado. La educación es gratuita. Los libros de texto que se entregan son gratuitos. Hace 10 años los libros de texto eran vendidos, costaban, tenían un precio. Ahora tienen un precio, pero ese precio lo asume el Estado porque es un derecho. Por primera vez, además de hace dos años, por primera vez entregamos libros de texto gratuitos hasta el nivel de bachillerato. Lo que nos ha permitido también subir la tasa del bachillerato que nos parece muy, muy importante. Pensemos entonces. ¡Qué bestia! No aplaudía, yo no podía tomar agua. Ese es un secreto de los que hablamos en público. A veces decimos cosas bonitas para que el público se emocione, aplauda y poder tomar agua y no quedarnos secos. No me resultaba, no aplaudían por nada. Ya sé, no aplaudían porque están súper pendientes, concentrados, está muy bien. Pero yo ya estaba seco. Así que muchas gracias. Debo confesar que tengo infiltrados en el público y que cuando ya me ven seco aplauden para yo. Les decía, hoy es un día de fiesta. Es un día de fiesta. Reconocer que el Ecuador no tiene todavía el mejor sistema educativo del mundo, pero que lo vamos a tener porque hay un compromiso que hemos hecho desde el Estado con nuestros niños y nuestros jóvenes. Un compromiso de reconocer que la educación en el Ecuador debe ser gratuita para siempre. Que no podemos ni siquiera imaginarnos que alguien quiera venir a privatizar la educación, que alguien quiera venir a poner un cajero automático en la puerta de los colegios para que pasemos depositando lo que nos corresponde o el cheque que nos toca. No podemos ni siquiera imaginar que alguien quiera quitarle al pueblo ecuatoriano todo esto, todo esto que ha ganado. La educación en el Ecuador es un referente por su gratuidad, por su calidad cada vez mejor, por su cobertura cada vez mejor. Ya llegamos a que la cobertura absoluta de educación general básica está universalizada. Hay muy pocos niños que no asisten a educación general básica por alguna necesidad especial. Tenemos que universalizar el bachillerato. Nos tomará tres, cuatro, cinco, seis años más. Pero el objetivo debe ser ese, debe ser tener a todos los niños en edades, todos los jóvenes en edades, estar en bachillerato estudiando el bachillerato. Un bachillerato con pertinencia cultural, un bachillerato con pertinencia en cada una de las nacionalidades, en cada uno de los pueblos. Eso es lo que hemos venido a presentarles hoy día. A recordarles que hemos trabajado muchísimo por la educación intercultural bilingüe. La presentación del compañero Luis Males que hoy día tiene una clara muestra de interculturalidad. Ya tiene un poncho de un pueblo distinto al pantalón. La presencia del compañero Luis Males es muy importante. Él es el director ejecutivo del Instituto de Idiomas, Ciencias y Saberes Ancestrales ICSAE. Este instituto no existía hace diez años. Este instituto se creó por la Ley Orgánica de Educación la Ley Orgánica de Educación Intercultural y está en vigencia hace algunos meses ya trabajando con mucha fuerza. El Instituto de Idiomas Ciencias y Saberes Ancestrales nace para ser ese guardián ese guardián de la lengua ese guardián de las lenguas ese guardián de la cultura ese guardián de la ciencia de ancestrales y por eso su importancia y por eso la importancia que esté aquí presente en esta reunión con el sistema intercultural bilingüe del que el Instituto del que el ICSAE es parte integrante y además es un guardián que tiene que garantizar desde la academia desde la investigación desde la propia ciencia desde los propios saberes que las lenguas no se pierdan que las lenguas continúen. por eso la importancia que se le ha dado a la lengua zápara en la que tenemos muy pocos hablantes y tenemos que fortalecer y para terminar contarles que el Ministerio de Educación también tiene una política que esperamos que persista que vaya más allá de cualquier gobierno que venga que vaya más allá de cualquier ministro que venga que es la determinación de las unidades educativas guardianas de la lengua una unidad educativa guardiana de la lengua en por lo menos una en cada una de las nacionalidades estamos trabajando para tener una en cada nacionalidad una en cada pueblo y en algunos casos dos o tres por nacionalidad nace la unidad educativa guardiana de la lengua nace para preservar esa herencia esa herencia maravillosa que es la lengua porque la lengua no solamente es del idioma no solamente es del hablar uno cuando usa la lengua lo que hace es pensar con esa estructura mental y esa estructura simbólica y estas guardianas de la lengua nacen para eso para preservar esa estructura mental esa estructura simbólica esa estructura que necesitamos tener en nuestro corazón para poder seguir trabajando en nuestras nacionalidades todavía no están todas funcionando en plenitud tenemos algunas que ya son ejemplo que ya las guardianas de la lengua están funcionando muy bien y hay otras en las que tenemos que darle un empujoncito todavía más fuerte este este gobierno termina el 24 de mayo el trabajo en el ministerio nuestro termina el 24 de mayo pero no por eso puede quedarse esto dormido y esto estancado será tarea fundamental de ustedes como sistema de educación intercultural bilingüe dar el empujón necesario para que quien quiera que esté dirigiendo este país no se olvide de que las unidades educativas guardianas de la lengua son fundamentales para sostener el sistema de educación intercultural bilingüe y que la educación en el Ecuador gratuita es fundamental para sostener la democracia para sostener la participación para sostener la posibilidad de que nuestros niños de los pueblos de las nacionalidades de los lugares más alejados tengan educación de calidad y tengan educación gratuita nosotros hicimos una investigación sobre por qué los niños en el 2006 abandonaban la escuela la principal causa el principal motivo de este abandono era el motivo económico hoy día ese motivo ha desaparecido la educación pública gratuita garantiza que los niños no tengan que abandonar la escuela por situaciones económicas y el reto que nos queda entonces muchas gracias no se preocupen no voy a hablar mucho más ya hablé de un montón ya un ratito más los retos que nos quedan entonces número uno garantizar la implementación y la aplicación del currículo de educación intercultural bilingüe de las 14 nacionalidades eso está en manos de los más importantes del proceso educativo los más importantes del proceso educativo son los profes y los profes del sistema de educación intercultural bilingüe los profes de educación básica para jóvenes y adultos del sistema intercultural bilingüe con quienes nos encontramos el día de ayer en este lugar son fundamentales para que ese proceso funcione aquí la tarea entonces ir a las aulas de cada nacionalidad con el currículo de cada nacionalidad en su lengua en su idioma con su propia conmovisión implementarlo en el aula hacer que nuestros niños nuestros jóvenes nuestros guaguas cada vez sean más orgullosos se sientan más dueños de su cultura y la puedan exhibir en el mundo entero y puedan alcanzar los mejores logros segundo objetivo impulsar para que las unidades educativas guardianas de la lengua no se pierdan para que esa idea política del estado permanezca y esté permanentemente con nosotros esta idea que implementó el ministro Augusto Espinosa siga presente siga presente ¿cómo le va compañero el compañero Augusto Espinosa antes de ser asambleísta es trailero su segundo trabajo que no se pierda entonces esta política de las unidades educativas guardianas de la lengua que podamos garantizar que en todos los lugares donde tengamos educación intercultural bilingüe tengamos la oferta necesaria para alcanzar el bachillerato son tres ideas fuerzas fundamentales que tienen que persistir en nuestro trabajo desde el desde el ministerio de educación desde el sistema de educación intercultural bilingüe desde sus aulas desde sus escuelas y la última que siempre el sistema educativo público en el Ecuador sea gratuito sea de excelente calidad sea de acceso masivo que todos los que necesiten ir a la escuela encuentren una escuela abierta una escuela cercana una escuela que los reciba con la planta docente completa con los mejores materiales y con los mejores docentes que son los docentes ecuatorianos solo así podemos decir que este tema educativo ecuatoriano va a ser el mejor sistema educativo del mundo porque es un sistema además intercultural bilingüe porque es un sistema además que nos reconoce a todos y todas con nuestras diferencias con nuestros colores con nuestros cantos con nuestros idiomas siendo capaces de alcanzar esos sueños porque cuando mandamos un niño a la escuela lo único que tenemos son esperanzas y sueños de que ese niño en la escuela va a aprender va a crecer va a ser mejor y va a alcanzar los sueños de la familia y cuando somos profes y vamos a la escuela vamos a la escuela con ese mismo sueño que nuestros guaguas que nuestros guaguas chiquitos empiecen a crecer a aprender cada vez más se hagan bachilleros salgan vayan a estudiar fuera del país y regresen a cambiar la realidad de nuestro mundo eso es lo que queremos por eso este día de fiesta estamos aquí reunidos para entregarles a ustedes a la comunidad educativa a las 14 nacionalidades que conforman este Ecuador diverso un currículo un material técnico un material pedagógico para que los niños y los jóvenes sigan respetando su lengua sigan alcanzando los sueños y logremos transformar este país para siempre y transformar esta educación para siempre es un compromiso de todos y de todas muchas gracias ministerio de educación transformar la educación misión de todos